Hola, tienen nuevo material discográfico, se llama, y ahora voy a salir, vamos a checar lo nuevo de estos españoles, que tienen una gran cantidad de seguidores aquí en la República Mexicana, y por si ustedes lo pidieron, aquí están algo de hoy, y regresamos con una moneta. Y ahora voy a salir, vamos a checarlo, y regresamos con una moneta. Y bueno, pues ahí checaron, y ahora voy a salir un video, como una especie de regalo para todos aquellos fanaticados de la República Mexicana, de Mago de Oz, que siempre los han tratado increíbles, esta banda siempre va a estar agradecida con México, y yo creo que es una manera de retribuirle a todos sus fanaticadas, pues haciendo este video, donde la bandera y los colores patos se encuentran atrás, y obviamente, pues dando a conocer su gusto, su gusto por la cultura mexicana. Oigan, ha llegado la hora de la primera... Gracias.